¿Cómo el Centro de Relevo ha cambiado la vida de las personas sordas? Muchísimas gracias Centro de Relevo. Realmente ha sido un gran beneficio hacer uso de este servicio porque me ha permitido el acceso. Uso siempre la campaña de relevo de llamadas y de cien. Estas dos campañas han sido de beneficio y me ha permitido acceder a diferentes espacios. Muchas gracias Centro de Relevo y bueno, que cumpla unos felices 20 años. Hola, esta es mi seña. Yo vivo aquí en Bogotá. Estoy muy feliz y agradecida con el Centro de Relevo. La experiencia que he tenido ha sido muy positiva y beneficiosa. Me he podido comunicar, yo solamente tengo que poner los números de diferentes entidades, los envío. El intérprete, que se conecta a través de relevo de llamadas, realiza la llamada a las diferentes entidades y me permite la comunicación. Sean entidades financieras, de salud, también temas familiares, personales, como comunicarme con mis amigos. Y la información ha sido mucho más clara por el Centro de Relevo. Ha sido de gran beneficio y me permite realmente la comunicación. Muchas gracias Centro de Relevo. Mi nombre es Sebastián, esta es mi seña y quiero agradecer al Centro de Relevo porque ha sido satisfactorio el uso de las llamadas del Centro de Relevo, por ejemplo, a bancos, a familiares, a temas médicos para solicitar una cita. Muchísimas, muchísimas gracias Centro de Relevo. Felices 20 años. Yo vivo aquí en Bogotá. Un saludo. Centro de Relevo está cumpliendo 20 años. Felicitaciones. Centro de Relevo nos ha dado una oportunidad de acceder a la comunicación para la comunidad sorda. Nos sentimos orgullosos y reconocemos que realmente a nivel nacional ha sido una gran herramienta que nos ha permitido la comunicación en los diferentes entornos, sean familiares, laborales, personales y demás. Es un gran logro y ha permitido la transformación. Queremos que a futuro realmente el Centro de Relevo se mantenga en las 24 horas y en todo momento que permite el acceso en igualdad de condiciones. Yo vivo en España y realmente he sido beneficiada para poder llamar a mi familia que está allí en Colombia. Felicitaciones. Mi nombre es Jairo. Mi seña es esta. Yo nací en Bogotá, pero realmente estoy radicado en España. Llevo muchísimos años aquí en este país. Y les quiero decir y quiero celebrar los 20 años del Centro de Relevo. Agradezco al Centro de Relevo porque ha permitido el acceso a la comunicación en los diferentes espacios. Yo, que estoy desde España, puedo conectarme a Colombia a través del Centro de Relevo y quiero agradecerlo. Yo antes, cuando estaba en temas laborales por medio del CIEL, bueno, sabemos que ha tenido diferentes señas, pero el funcionamiento ha sido muy bueno. A veces, por ejemplo, de pronto por temas de presupuesto, avanza o se ha detenido el proceso, pero el servicio como tal es efectivo para las personas sordas, para comunicarnos entre personas oyentes y personas sordas y ser autónomos e independientes. Poder comunicarnos de manera independiente durante todo este tiempo. Así que han sido 20 años y esperamos que no sean solamente 20 años, sino 30, 40 y que se implemente de manera permanente. ¡Un feliz cumpleaños al Centro de Relevo! Centro de Relevo nos ha permitido la comunicación con las personas oyentes, con diferentes entidades. Yo he tenido la experiencia y he hecho uso de este servicio. Me ha permitido la comunicación. Simplemente se entrega el número del contacto, dependiendo si es de una entidad también, y allí ingreso, ingreso al Centro de Relevo. Puedo solicitar una cita, puedo contactarme con diferentes entidades, allí yo saludo al intérprete, y pongo también el número del lugar donde me quiero comunicar, digo la ciudad, en este caso Bogotá, y solicito que requiera una cita o el servicio que requiera. Allí ya empieza a sonar el teléfono, se responde la llamada, sea hombre o mujer, y me presento con mi seña, que es esta, y pido una cita médica, pregunto qué disponibilidad tienen, por ejemplo, medicina general, odontología, oftalmología y demás. Ya después de acordada la cita, agradezco porque me han dado toda la información pertinente y me permite acceder. Así que quiero agradecer por tantos años de experiencia que he tenido y ha sido de calidad. Muchísimas gracias y un abrazo. Esta es mi seña, mi nombre es Eymar. Un gusto en conocerlos. Agradezco profundamente al Centro de Relevo, porque realmente nos ha permitido el uso tanto de la campaña de Ciel como de Relevo de Llamadas, para comunicarme con mi familia, con mis amigos, con mis docentes, realmente tiene muchísimas herramientas que nos permiten la comunicación, y es una oportunidad para comunicarnos e interactuar, conocer la información. Es algo muy, muy positivo. Muchísimas gracias. Agradecimiento profundo al Centro de Relevo por todos estos 20 años y también quiero felicitar. Así que bueno, hashtag Centro de Relevo 20 años. Mucho gusto, esta es mi seña, mi nombre es Geraldine. Yo vivo en la ciudad de Medellín y quiero agradecer al Centro de Relevo por la oportunidad que nos da. Realmente por el medio del Relevo de Llamadas he podido agendar citas, comunicarnos, ese acceso a la comunicación. Muchísimas gracias. 20 años del Centro de Relevo. Nosotros agradecemos ese trabajo tan duro y el esfuerzo y la oportunidad que nos dan. Wow, 20 años del Centro de Relevo. Ha sido una oportunidad para las personas sordas, para el acceso a la comunicación, y ha sido gracias a la tecnología, por medio de la campaña de Ciel, de Relevo de Llamadas, optimizando el tiempo, permitiendo la interacción. Y finalmente la comunicación. Es una oportunidad que ha abierto puertas para darnos comunicación. Ha sido una oportunidad y queremos agradecer por estos 20 años de trabajo. De trabajo para que las personas sordas tengan la oportunidad de la comunicación y también los intérpretes tengan la oportunidad. Felicitaciones, me siento muy orgulloso y agradecido con el Centro de Relevo por ese arduo trabajo durante todo este tiempo. Son 20 años, una felicitación muy especial. Y reconocemos que el Centro de Relevo realmente es importante porque garantiza la información y la comunicación, el acceso a la comunicación. Satisfaz esta necesidad. Yo vivo aquí en Suecia y puedo llamar, puedo llamar a mi familia desde acá, puedo interactuar con ellos. Muchísimas gracias, Centro de Relevo. Yo quiero decirles realmente que celebramos estos 20 años de arduo trabajo. Felicitaciones. Mucho gusto, mi seña es esta. Mi nombre es Jair. Quiero agradecer durante todo este tiempo, estos 20 años, al Centro de Relevo. Felicitaciones. Estoy muy agradecido en el Centro de Relevo. Yo trabajo aquí en una empresa y tengo que hacer uso de llamadas para poder atender diferentes servicios. Y el Centro de Relevo es una gran herramienta. Felicitaciones. También, por ejemplo, para reuniones laborales hago uso de CIE. Uso poco para contexto familiar, pero más para el contexto laboral lo uso. Y puedo hacer llamadas, puedo hacer uso de este servicio. Muchísimas gracias. Me permite el acceso a la comunicación. Y ha sido una lucha constante de estos 20 años. Y queremos celebrarlos y que siga, siga el Centro de Relevo. Felicitaciones. Felicitaciones.